El Señor esté con ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El Señor esté con ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando su hijo le pida pescado, le dé una víbora, o cuando le pida huevo, le dé un alacrán. Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará al Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos. Jesús pone una parábola, hermanos, para mostrarnos la necesidad de insistir, de prevalecer, de orar sin cesar insistentemente. No podemos desanimarnos a la primera porque no veo nada, incluso porque las cosas se ponen peor. Sí puede pasar, porque tú estás removiendo todo, muchas de las cosas están en manos del mal, en manos de los espíritus. Y cuando tú comienzas a orar, pues comienza a haber un combate, un forcejeo, una lucha, tiene que haber un desprendimiento, una liberación. Así es que cuando tú ores, sabete que vas a entrar en un proceso de liberación, un proceso de combate, en un proceso de guerra contra el mal, que está asediando tu vida o está asediando a los tuyos, dependiendo de lo que estés orando. Mucha gente dice, no, yo lo mejor no oro porque las cosas están peor. Imagínate cuándo vas a alcanzar la gracia y la bendición que estás teniendo. Sí, muchas de las circunstancias las tiene el mal. El enemigo está allí bloqueando o obstaculizando. San Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los demonios. Por eso es que has de persistir, prevalecer, has de orar sin cesar, sin desfallecer, hasta que Dios pueda obrar y actuar. Jesús les va a narrar a sus discípulos esta parábola. Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle, préstame, por favor, tres panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Todos tenemos de alguna forma necesidades. Tenemos al esposo, a la esposa, a los hijos. Tienen problemas, dificultades, enfermedades, falta de trabajo, deudas. Y necesitamos orar. Necesitamos orar para alcanzar esas bendiciones. Y Dios está dispuesto a dárnoslas. Dios es dueño del todo, es Señor del todo. Amo del universo. Y es Él el que puede intervenir y es Él el que puede obrar. Pero no puede obrar si nuestra intervención hace falta libre albedrío de un ser humano, de una persona. Puede ser la tuya, si es tu problema. O tú puedes interceder por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Tú puedes tomar el lugar de tu esposo. Puedes tomar el lugar de tu hijo y clamar a Dios. Pedir a Dios por él para que Dios lo ayude, para que Dios le auxilie. Porque tú puedes alcanzar, como dice aquí el texto, ¿verdad? Ese pan, ese alimento para poder bendecir a tu familia. En este caso de la parábola, al amigo que ha llegado a casa y no tiene con qué darle de cenar. Así es que este va con otro amigo y le dice, préstame, por favor, tres panes. Pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde adentro, no me molestes. De repente pareciera que eso no responde Dios, no me molestes. Pareciera que Dios no quiere hacer nada. Pareciera que Dios no está interesado en ayudarnos. Hay muchos que piensan que Dios se venga. ¿Por qué han vivido una vida disoluta? ¿Por qué han vivido una vida en pecado? Piensan que Dios no les va a dar nada porque se han portado mal, porque Dios se va a vengar, porque Dios va a aprovechar el momento, ¿verdad? Para embarrarles en la cara su pecado y su historia de maldad. No. Así es. Así no es. Dios no hará nunca eso. Dios es infinitamente bueno. Y aunque al principio parezca que Dios no escucha, parece que Dios no nos hace caso, parece que Dios está enojado, parece que Dios está muy distante, y pareciera que Dios nos dice esas palabras, no me molestes, o no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. En este caso, eso fue lo que respondió el amigo, pero Dios nunca responderá de la misma manera. Dios no es como un ser humano, que es flojo, perezoso, vengativo, rencoroso. Dios es amor. Dios es misericordia. Y Dios quiere el bien de cada uno de nosotros. Dios, pero hemos de saber orar, hemos de saber perseverar en la oración, para quitar los obstáculos, para desenredar los nudos, los bloqueos que haya. Hemos de orar para que Dios intervenga. Dios interviene cuando oramos, cuando clamamos, aunque a veces parece que se tarda y no hace nada, tú ora, ora y ora, y verás como Dios se manifiesta poderosamente. Entre más ores, Dios tendrá mayor facilidad para obrar y actuar a tu favor, pero si no oras y desistes, pues es como si le amarraran las manos a Dios. Dice, si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Dice, dice la parábola, que le dará lo que necesita, ya no por la amistad, sino por la insistencia, por la perseverancia, para que ya no lo moleste y lo deje dormir, este amigo humano se levantará. Imagínate, cuánto más Dios que no duerme, que no dormita, cuánto más Dios que vela por tu persona, Dios que te ama, Dios te lo dará. Pero necesitas perseverar, prevalecer, insistir, pelear, luchar, con oración, con ayuno, con desvelo. Dios promete, dártelo hermano, si se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide recibe y quien busca encuentra y al que toca se le abre. Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pescado le dé una víbora o cuando le pida huevo le dé un alacrán. Hermanos, es importante que esto quede bien claro, porque mucha gente dice, es que estoy llorando y está pasando esto y lo otro, aquello. Dios nunca te puede dar lo contrario. Si a Dios le estás pidiendo pan, Dios te dará pan y muchísimas más cosas mejores de lo que tú estás pidiendo. Nunca pienses que las cosas van a estar peor o que Dios te va a hacer algún daño. Nunca pienses eso. Dios desea bendecirte. Dios desea darte las mejores cosas. Nunca le achiques a Dios cosas negativas y perversas, porque Dios es infinitamente bueno y Dios solamente hace lo bueno. Si le pides pan, te dará pan. Si le pides pescado, te dará pescado. Nunca te dará una piedra. Nunca te dará una víbora ni un alacrán. Dios siempre hace las cosas mejores. Dios siempre nos da las cosas buenas. Recuérdalo siempre. Dios nos da mucho más de lo que podemos pedir y de lo que podemos pensar. Es importante que tengamos esto en cuenta. Jesús nos invita entonces a orar, a pedir, porque el que pide, recibe. El que busca, al que toca, se le abre. Dice, pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial les dará, el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Lo que más desea el Padre Celestial es darnos su gracia, su Espíritu, su vida. Por eso siempre invoca al Espíritu Santo. Dios nunca te lo negará. Nunca te lo negará. Es lo que más Dios anhela, es lo que Dios más desea darte y regalarte, sí, su Espíritu Santo. Así es que hermano, ora, únete con nosotros. Aquí estamos todos los días, orando a las seis de la mañana, ocho de la noche, tres de la tarde, la Divina Misericordia, precisamente porque sabemos que Dios es bueno y que Dios quiere darnos bendición, tras bendición. Dios les bendiga, hermanos, abundantemente.